Se realizó la reunión del CODESAN. Los integrantes de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional se reunieron nuevamente en el Salón de Gobernación para ver los avances y buscar compromisos de cada una de las personas que laboran en las diferentes entidades de gobierno y que deben trabajar en disminuir y erradicar los problemas de desnutrición que hay en Jalapa, con menos participación que en otras reuniones se logró realizar la reunión, aunque según el Gobernador Departamental, Maynor Monroy, esto es porque habían otras reuniones programadas para este mismo día y horario. La única que faltó con causa justificada es la delegada de SOSEP, ya que al parecer tenía una emergencia de salud. Sin embargo, se contempló realizar estas reuniones en días que no se tengan otras actividades para permitir que estén los delegados de todas las instituciones, con un compromiso por parte del Gobernador en buscar cómo gestionar las ayudas que podrían ayudar a solventar que no se incrementen los casos de desnutrición que han estado afectando a la población más pobre de este departamento. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net